La próxima semana se pavimentará la calle lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez entre Abasol y Sierra Mojada para dejar totalmente abierta a la circulación esa vialidad. La próxima semana se empezará a trabajar en la pavimentación de la calle lateral y una vez terminada la pavimentación será cuando liberemos la calle de la Avenida México. El secretario Saracho nos ha dado instrucciones para tomar medidas para esa fecha. Estaremos teniendo totalmente concluidos los trabajos en la calle de La Fragua, en lo que es el drenaje pluvial y estaremos en una semana más concluyendo los trabajos en la calle de Abasolo. Habremos de reforzar el señalamiento y también la coordinación que tenemos con el tránsito municipal para que haya vigilancia y control de la vialidad. Además comentó que las obras de introducción del drenaje sanitario van también muy avanzadas. Estamos en los últimos trabajos ya de las obras del drenaje pluvial de la calle de La Fragua y estamos también trabajando ya en coordinación con el centro SCT las obras del segundo piso, todo sobre la calle de Lea, son los frentes que tenemos ahorita trabajando. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.